Paz y justicia. Uno de los desafíos más urgentes por atender en Nuevo León es la violencia, tanto afuera de nuestras casas como dentro de ellas. Este fenómeno se reconfiguró durante la crisis sanitaria, lo que nos compromete a reforzar nuestra misión de robustecer nuestros espacios de colaboración. Organizados desde la Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia en Nuevo León, en la que trabajan juntos Sociedad Civil Organizada, Iniciativa Privada, Gobierno y Academia, impulsamos la evaluación de 10 programas y proyectos de prevención de la violencia a través de la Escala de Buenas Prácticas, herramienta diseñada por USAID y que actualmente tiene el resguardo de la UANL. Esta evaluación tiene la finalidad de identificar los aciertos y errores en las intervenciones sociales para la prevención. Gracias a este análisis, la red emitió recomendaciones a dichas organizaciones evaluadas, con el fin de que mejoren sus prácticas, promuevan su documentación y logren su sistematización. A través de sus expertos e implementadores, la Red Multisectorial desarrolló una serie de sesiones virtuales de capacitación en temas de medición y evaluación, violencia simbólica, incidencia pública y proyectos sociales. Y en conjunto con 1DC, los miembros de la Red Multisectorial de Prevención de la Violencia, participamos en la capacitación de medición y evaluación para intervenciones efectivas, una presentación de proyectos de prevención social de la violencia y un panel sobre medición y evaluación para el desarrollo de modelos de prevención basados en evidencia. A la par de estas iniciativas, la Red propició la homologación de criterios para la elaboración de diagnósticos y generación de sistemas de evaluación y medición de programas y proyectos de prevención social de la violencia, que concluyó en una guía de diagnóstico y en una guía de medición e impacto, con el objetivo de marcar una ruta común para quienes contribuimos en la prevención social de la violencia en el Estado. Iniciamos ahora un nuevo ciclo como integrantes de esta Red. Y con nuevos proyectos que se impulsarán en el 2021, convencidos de que la prevención es la mejor estrategia para construir un futuro de paz social en Nuevo León.